El uso de los audífonos aumenta cada día más, convirtiéndolos en parte de nuestra vida cotidiana. ¿Quién no utiliza audífonos o auriculares? Pero, ¿qué tan saludables pueden ser para nuestros oídos? Hoy nos visita el doctor Luis Miguel Valdeza, quien nos explica un poco más acerca de los cuidados de los problemas auditivos en la nación. ¿Cómo están esos problemas auditivos? Definitivamente es una enfermedad bastante común. Aproximadamente 35 millones de personas en todos los Estados Unidos padecen y sufren los efectos de la pérdida de la audición. Esperamos que cada día, a partir de este año, 10.000 personas necesiten ayuda auditiva debido a que ya pasan a ser parte de la generación de los baby boomers. Porque es nuestra misión educar a la población de que debemos ser moderados en el uso de los audífonos. Las personas, yo los veo que pasan más de una hora al día, usan el control de volumen al máximo sin tener en cuenta de que eso puede causar un daño permanente en la audición. Y entonces vamos a ver en pantalla algunas preguntas que siempre tenemos de nuestros televidentes y obviamente también algunos consejos que vamos a observar. Como el primero que estamos viendo, allí vamos a ponerlo en full pantalla para que nuestros televidentes lo puedan ver. Y dice así, el cuidado de los oídos cuando se usan audífonos. Es decir, que no se debe escuchar música con auriculares durante más de una hora por día. Sí, definitivamente debe ser una hora al día. De lo contrario, más de esa cantidad va a producir radicales libres que van a producir un daño permanente en la cóclea. Además, el solo hecho... La cóclea es el órgano que permite la audición y el equilibrio y es la estructura que se llama el oído interno. Aquí. Aquí lo voy a mostrar. Aquí está el oído externo, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es el que regula el equilibrio de la audición? El oído interno es el que se encarga, la parte anterior de la audición, la parte posterior de controlar el equilibrio. Es un órgano de audición y balance. Y entonces, ¿aquí es cuando se comienza a dañar? Definitivamente. Y son las frecuencias altas, por ser las más expuestas al medio ambiente, las que comienzan a dañarse. Y generalmente son las que están asociadas con conciertos de rock, de música, que las personas no se dan cuenta de que están causando un daño permanente. Por exponerse a veces hasta solamente 10 segundos a un concierto de rock crean un braz de audición dolorosa que causa un daño permanente en la audición. ¡Guau! ¿Cómo se comienzan entonces a sentir estos síntomas? Porque hay muchas personas que dicen, no, pero es que yo escucho bien. El volumen tiene que ver, debe tener un volumen, un porcentaje como lo que estamos viendo en estos momentos. Mira, el volumen debe ser siempre, si vas a usar equipos de música amplificada como Earbuds, los iPhones, etc. o iPads, deben ser a no más de un 60% de la escala y por una hora al día. Para allí también tenemos un consejo muy importante y tiene que ver con no escuchar música con auriculares en ambientes ruidosos como tú lo decías, ¿no? Sí, la música la puedes escuchar siempre y cuando no excedas del 60% del volumen y no más de una hora al día. Pero estar expuesto a un concierto de rock, uno debe estar consciente de llevar protección auditiva. Pero ¿no te pasa que cuando vas entonces a un concierto de rock o algo así te comienzan a doler los oídos y sientes que no puedes soportar y hasta te comienzan a picar? ¿Por qué sucede eso? Porque alcanzas el umbral doloroso de la audición, que son 120 decibeles. Después de 10 segundos a un concierto de rock ya logras ese umbral de dolor y puedes tener un daño permanente en la audición. Y tal vez no nos damos cuenta, pero allí hay otro consejo muy importante que queremos darles a nuestros televidentes y este se refiere definitivamente a no escuchar música cuando estás haciendo ejercicio. Eso es imposible. Bueno. Por favor, doctor. Yo creo que lo puedes hacer siempre y cuando, como mencionamos anteriormente, no excedas el 60% del volumen de la escala y no más de una hora al día. Pero a veces no se oye. ¿Será que uno está sordo? Bueno. Bueno, es que nos acostumbramos a subir el volumen y nos encanta el efecto de los graves, los agudos y subimos más con el salido. ¿Será que uno necesita hacerse limpieza de oídos de vez en cuando? Uno necesita ser examinado y evaluado una vez al año y es parte del chequeo médico que los médicos generales deben incluir en sus exámenes. Bueno, súper importante el chequeo médico una vez al año. ¿Usted cuántas veces ha hecho un chequeo importante de sus oídos? Piénselo. Ahí les dejo esa pregunta. Regresamos. Gracias, doctor. Gracias.